Las veces que yo me he vuelto a encontrar En el mismo lugar, con la misma intención Las veces que he visto a mi alrededor La gente embriagando su tiempo y su amor Mientras yo sigo cantándole a la bruma Yo, que a veces grito y nadie escucha Algún solitario decide fumar Hay una pareja que prefiere callar Allá unos discuten con frivolidad Acá otros se besan con sinceridad Pero yo, sigo cantándole a la bruma Yo, que a veces grito y nadie escucha Algún comentario recibo al final La noche fue buena, más bien regular Termino mi tanda, tengo que marchar Mañana lo mismo, sin falta y puntual De regreso a casa, no atino a pensar El mismo trayecto, lo hago sin mirar Alguien que me espera, me dice al enterar ¿Qué has hecho esta noche que puedas contar? Yo, sigo cantándole a la bruma Yo, que a veces grito y nadie escucha Pero yo, sigo cantándole a la bruma Si, vaya algún día Alguien me escucha